Mi nombre es Leticia Chavarría, soy del Comité Médico Ciudadano y también formo parte del Grupo Articulación Justicia en Juárez, que somos el grupo anfitrión y que recibimos aquí al Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Pues estas jornadas de trabajo han sido muy emotivas, de reflexión y también de encuentro, porque siento que nos hacía falta una ocasión como esta para darnos cuenta y conocernos más como mexicanos y darnos cuenta de que los dolores son compartidos y también hay muchos agravios que no estamos muy sensibilizados desafortunadamente como mexicanos todavía. Y yo creo que este proceso de dos años, que va a ser el Tribunal Permanente de los Pueblos, porque hasta el 2014 dará su veredicto, va a ser un proceso que nos va a enriquecer, que nos va a concientizar y yo creo que nos va a unir más como ciudadanos mexicanos y vamos a fortalecernos también, eso es algo muy importante, nos va a fortalecer porque nos vamos a dar cuenta que no estamos solos en nuestras luchas y vamos a retomar ese cariño, ese compromiso con nuestro país y por otra parte también vamos a denunciar ante la comunidad internacional lo que está sucediendo realmente en México y en cada una de sus ciudades y de sus pueblos. Parte de nuestra misión y de nuestro trabajo en estos dos años siguientes va a ser esa, difundir lo que vaya haciendo este proceso. Esta es la primera audiencia, por eso es audiencia general introductoria, es un primer paso a nivel nacional, viene la llegada del jurado a nuestro país y de aquí en adelante cada una de las audiencias según los ejes temáticos que se vayan tratando pues va a ser eso, va a ser difundir, va a ser comunicarlo a la ciudadanía y aquí obviamente que los medios de comunicación pues vamos a darnos cuenta quienes son realmente los que están a favor de que el pueblo como tal mejore sus condiciones de vida, verdad, porque esto va a ser denuncia, es denuncia de todos los actos de impunidad y de todos los actos de injusticia que se han estado cometiendo a través de los años, estamos hablando de 30 años a la fecha no estamos juzgando ningún partido político, no estamos juzgando a ninguna persona en especial estamos llevando a la palestra al Estado mexicano, porque en estos 30 años y en el marco del Tratado de Libre Comercio ha sido ir entrando, ir generando una inercia de todo lo que es esta devastación de nuestro país en todos sentidos una devastación ambiental, una devastación social, económica, en donde hemos estado siendo cooptados por los países poderosos, por los ricos, verdad, y también por los políticos es un país secuestrado, es un país secuestrado y esto que el veredicto que emita el Tribunal Permanente el día de hoy es nada más una opinión calificada, es como un avance de lo que ellos vieron del avance que nosotros también le dimos a ellos de lo que sucede en el país esta es una opinión calificada, pero obviamente que se va a enriquecer con más documentación, con más denuncia el jurado va a dar su veredicto en base a documentos que ellos reciban ellos son un tribunal obviamente ético, con reconocimiento internacional ellos no van a poner en juego, en riesgo su reputación ellos van a dar al final en el 2014 un veredicto basado en evidencias claras y eso es lo que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de poner en manos de ellos todas esas pruebas que se han ido generando por denuncias incluso hasta ante otras organizaciones internacionales y a las que el Estado mexicano no ha respondido al contrario, se siguen repitiendo los mismos delitos, las mismas violaciones, los mismos agravios entonces esta violación al pueblo de México no se debe de quedar aquí sino que tiene que salir a la luz y tiene que salir al mundo y tiene que quedar en la historia eso es lo que nosotros pensamos y es lo que creemos que también este jurado va a pensar cuando vea toda esta documentación Como última pregunta, usted acaba de mencionar que es importante que los medios corporativos se pongan las pilas ¿Cómo siente usted ahorita el fenómeno que ha empezado principalmente en los jóvenes en el centro que están haciendo precisamente una fuerza de crítica a los medios que les demandan de la ciudad? Mire, yo creo que lo que sucede en el país a todos niveles y en todos los extractos sociales es muy importante y es muy significativo en este momento precisamente porque esta devastación de los últimos cuatro años en esta guerra que hemos sufrido todos, ¿verdad? ha sido como que una gota, la gota que derrama el vaso y es donde hemos visto y estamos viendo que se está movilizando en este caso pues los estudiantes, los jóvenes, ¿verdad? que es un sector muy muy importante de la sociedad y a los cuales no habíamos visto en este tipo de acciones y es claro que es muy positivo porque uno de los problemas precisamente de nuestro país es que cada vez vemos los imperios de comunicación masivos, ¿verdad? están en manos de dos grandes televisoras principalmente, ¿verdad? y eso obviamente que sirve nada más para un grupo reducido de poder está a favor nada más de ciertos grupos y sabemos, nos damos cuenta porque nosotros cuando escuchamos el testimonio de gente que viene de otros estados, de otras ciudades y que vienen y nos dicen su verdad que es una verdad completamente diferente a la verdad o a lo que nos presentan en los medios de comunicación nacionales y yo creo que por eso yo mencioné al principio este encuentro, ¿verdad? que vamos a tener como sociedad, como pueblos, como mexicanos es algo que se tiene que ir generando desde abajo desde nosotros como ciudadanos y eso nos corresponde a nosotros hacer ese trabajo la gente que ya tenemos conciencia que ya tenemos una conciencia un poquito más abierta de lo que está sucediendo tenemos que buscar la manera de que el resto de la sociedad también tome esa conciencia para poder generar los cambios que necesitamos Muchas gracias doctora pues solo si hay algo que desea agregar que no le haya preguntado Pues nada más sabemos que vamos a enfrentarnos ante críticas y sabemos que obviamente ahorita estamos en estas semanas previas a las elecciones ¿verdad? y no faltará quien diga o quien quiera quien quiera acusarnos de algún tipo de situaciones nosotros no estamos a favor de ningún partido político no estamos haciendo ningún tipo de promoción de partido político política estamos haciendo desde el momento en que estamos opinando acerca de ello pero a favor de ningún partido político somos ciudadanos libres somos ciudadanos que queremos que cambie nuestro país que amamos nuestro país que nos duele toda esta injusticia que hemos vivido en estos dos días que hemos escuchado a gente que viene y nos expresa ese dolor y esa angustia pero también vemos lo positivo no nos quedamos nada más en eso ¿verdad? en ser víctimas la gente quiere salir quiere tomar acción quiere actuar quiere lograr el cambio quiere generar ese cambio y yo creo que cada vez somos más víctimas y no víctimas los que queremos ese cambio realmente de raíz